¿Licenciado en gestión educativa? ¿Gestión educativa? No. No. ¿Puede ser un preceptor? Y por último, ¿Licenciado en gestión educativa? Y bueno, todo lo que se refiere a la educación, sistema educativo, todo lo que se refiere a la educación. ¿Qué se necesita para estudiar licenciatura en gestión educativa? Necesita tener una inclinación hacia la educación y tener capacidades pedagógicas, además de capacidad de mando. La cajera posee como requisito tener título de profesor, de grado universitario o de analista en gestión educativa. Es una carrera que les permite abrir la mente a todas aquellas personas comunes que muchas veces se ven enfrascadas en el trabajo diario, que muchas veces se hace por repetición, sin entender un porqué, una causa, una razón. En lo que respecta a gestión, es interesante porque le permite a la persona hacer un poco más amplio su conocimiento de lo que es la administración pública. Todos estamos manejando gestión, no solo el docente, sino todo aquel empleado que esté en la administración está realizando gestión. Es por eso que es importante acercarse a la escuela y tomar un poco más de contacto con esta carrera.